Anoche se le volvieron a cargar las pulgas. Fallas en el metro. ¿Anoche? Ayer. Pero si todo el día pasa cuando no es una es otra. Pero ayer se juntaron y luego en la noche dos de esos camionzotes metrobús. Pues, ¿quién los maneja? Uno le quiso ganar al otro, según el reporte de los pasajeros. Pácatelas que se dan un guamazo aquí a la vuelta, de donde estamos muy cerquita. Veinte lesionados. Frente a la iglesia de San Hipólito y San Hipólito. San Judas Tadeo no salió a echarles la mano. Veinte personas lesionadas, dos de gravedad, una fractura delicada por lo pronto. Pero, bueno, ¿estos de dónde los agarran? Por ganarse el paso. Por apresurarse. Tras el golpe, el conductor de la unidad que, según versión de los testigos, originó el percance, no detuvo la marcha, ocasionando que todo el costado izquierdo del vehículo sufriera afectaciones. La mayoría de las ventanas quedaron rotas y los vidrios cayeron hacia el interior. Pues, ay, pobrecita de la jefa de gobierno, que le llueve en su milpita y que ya no haya ni para dónde sacar la cara. Durante el año pasado se registraron mil cuatrocientos accidentes en las líneas del Mexibus. Según los reportes oficiales, la causa principal es la invasión del carril confinado por donde circulan estas unidades, de los cuales cuarenta y uno resultaron en mortales. Cuarenta y una personas perdieron la vida, según los datos de la Secretaría de Movilidad. Y es que estos, yo no sé si ustedes los han visto en la calle, les vale gorro que haya un coche a la mitad. Ellos piensan que su carril es soberano, único. Pues así está determinado, que ese carril sea totalmente respetado por los automovilistas. No. Si un coche se atraviesa porque se equivoca, porque se descompone, porque se queda por la luz del alto, pues tienes que detenerte y respetarlo, esperar a que se quite. Pero estos manejan como los de la... En aquel entonces, yo me acuerdo cuando empezaba a manejar, ahí viene uno de la Panamericana, me decían, quítate. No se detenían con nada los de la Panamericana. Así son estos. No se detienen con nada porque saben que un accidente dentro de su carril, en ellos prevalecerá la razón siempre. Entonces se sienten impunes. Y no se trata de eso, sino que lo hagan con prudencia. Aquí está el ejemplo de que son unos bestias que choquen dos de ellos porque se le cruzó uno al otro, hombre. 77 personas atropelladas, según este reporte de los accidentes. 929 involucrados vehículos particulares que invadieron el carril de los 1,500 accidentes reportados. Pues, algo hay que hacer también con estos que se están volviendo salvajes, como si fueran dueños de ese pedacito de la ciudad. Y no, no lo son. Juan Valencia, Manelic, eso es cierto con los cafres del Metrobús. A mí me tocó que por el tráfico el semáforo me ganó y quedé atravesado en el paso del carril. Y esta bestia me echó el autobús. Así son. Son bestias. Y se creen dueños de ese pedacito de terreno. Ah, porque ellos lo único que hacen es tocar el claxon. Y quítese. Dios Padre si está ahí. A ver. Voy derecho, no me quito. Y con quien sea me desquito. Exactamente. Se suben al ladrillo y se marean. Toman un volante y chocan. Piensan que esa es su labor. Son ineficientes. Pero es que les han dado esa categoría de intocables dentro de su carril. Pues no debería. O creo que no. A ver. Ya les dije. Ay. Yo creo que no nos oye, Claudia. Ayer la pasó muy mal, Claudia. Varios ataques, preguntas que llegó un momento en que dijo, pues ustedes, yo no sé. Ya, ya un poco fuera de sí. Perdió el control. Sí, porque le sacaron lo del refsame, lo de su colaborador que se fue al partido, los problemas en el metro. Y entonces llegó un momento en que ya se le veía. Y es que ayer estuvo crítico. Cinco de las doce líneas fallaron. Cinco de las doce. La que menos retrasos tuvo fueron de quince minutos. Imagínense estar en una estación quince minutos para que pase el tren. Se van juntando y ya cuando llega, pues no te puedes y ni decir, pues me espero al otro. Si ya llevo quince minutos, trato de ingresar. Como lo mencionaba ahorita Marcos Hipólito, o sea, se llena, se va llenando el andén. Sí. Entonces ya no hay ni para adelante ni para atrás. Ahora, estos que chocaron ayer, ¿también serán saboteadores? ¿También le caerán daño al gobierno? Se mueve una hoja en el metro sin que la muevan los saboteadores. Elizabeth Juárez. Hola, compañeros de radio. Venía fastidiada de abordar la línea nueve. Está horrible en transborde. Ahora voy en dirección a Cuatro Caminos. Está muy tranquila la línea. Les mando saludos. Ya me puse de buenas. Qué bueno que ya hizo el transbordo y se puso de buenas.